Sí, dime. Estás liado ahora porque me avisan del parking, que el ascensor del hotel vuelve a fallar otra vez. Cuando pueda... Hola, soy Frank, una de las tres personas que trabaja en mantenimiento del centro comercial de Cuatro Caminos. Aquí estamos procurando que el centro funcione perfectamente. Nos dedicamos a sustituir luces fundidas, a mirar que todo funcione al fin y al cabo. Dentro de nuestras tareas está controlar que el centro se esté bien, que esté agradable. Para eso tenemos un sistema de climatización que cambiamos hace un par de años. Se puede ver al fondo mía una de las máquinas nuevas, o sea que ni se haga mucho calor ni se haga mucho frío. Intentamos que la gente esté cómoda dentro del centro. Vale, le he hecho un ojo ahora, ahora estoy un poco liado, pero lo miro ahora. Cuatro Caminos de Coruña de toda la vida.